Alianza Petrolera ya cuenta con pasaporte hacia la Copa Sudamericana 2024. Este importante evento deportivo mostrará lo mejor del fútbol de América del Sur. Sin embargo, el presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, señaló la tristeza que siente el equipo por la falta de apoyo en la participación del conjunto aurinegro en esta prestigiosa copa que pondría a Barranca Bermeja en el mapa. Es de resaltar la reactivación económica que tendría el distrito al ser casa oficial de un evento internacional. Nosotros nos sentimos muy tristes. Lo reitero y lo hice en mi exposición anterior. Que la ciudad, el alcalde, tanto el actual como el elegido, no se hayan manifestado con la institución. Es que Alianza es de la ciudad. Y entonces, también lo dije, nosotros queremos jugar aquí en Barranca Bermeja, pero si no se puede jugar, no se puede buscar una ciudad. Tuve la oportunidad de compartir eso con el actual alcalde de la ciudad y lo invité a que tuviésemos una reunión, no solamente con la administración anterior, sino también con la nueva, para evaluar todos los requerimientos que nos va a tener el correo. Y quiero decirlo con mucha tristeza, que hasta hoy no ha sido posible, no hemos recibido ninguna solicitación o ninguna voz de aliento por parte de la actual administración de la ciudad, ni tampoco de la avenida. Y por supuesto, mucho menos de la departamental, ni la que sale, ni la que tenemos. Y nos sentimos muy tristes por eso. Porque el esfuerzo que hacemos nosotros, los dueños de la institución, el esfuerzo económico, para que la ciudad que llevamos en el corazón y que hemos mostrado en Colombia, en el departamento y que ahora vamos a mostrar a nivel internacional, no por lo menos una voz de aliento de parte de la ciudad. Algunos pocos hinchas ya han manifestado con nosotros. Parte de la prensa. El presidente del equipo también señaló que han sido otras ciudades las que realmente han mostrado interés y apoyo a la Alianza Petrolera, resaltando que hace más de 10 años un equipo santandereano no clasificaba a un torneo internacional. Más de un cuarto de siglo que un equipo santandereano no conseguía esa posibilidad de jugar en torno a la internación. Y nosotros, los barrenteños, los aliancistas, lo hemos logrado y nos sentimos también muy tristes porque la prensa escrita santandereana ni siquiera lo hay en torneo internacional. Hemos recibido manifestaciones de los, de la prensa bogotana, de la prensa carleña, de la prensa antioqueña. Y hoy, una vez terminado el trastorno, no queríamos hacer esto. Pero no lo hemos recibido de los conterráneos. Y si no tenemos que jugar en las sedes alternas que se nos han ofrecido. La ciudad de Bucaramanga no queremos hacerlo allí. Barraquilla. Y se nos, vean cómo es la vida, se nos han ofrecido. Ciudades que no tienen capitales de guarda de oro, que no tienen fútbol para que nosotros podamos jugar allí. Pero la misma ciudad no ha salido ni siquiera con una manifestación de sacrificación. Entonces eso nos hace sentir muy tristes. Pero tenemos que decirlo, no queríamos decirlo, pero es importante que lo entiendan los hinchas y la afición. A través de redes sociales, algunos hinchas aurinegros han invitado a la ciudadanía a acompañar al equipo sin importar las circunstancias, teniendo sentido de pertenencia con la ciudad, resaltando el hecho de que por primera vez Barranca Bermeja estará representada en una competición internacional de fútbol.